bueno amigos un saludo espero que estén muy bien vea el día de hoy estamos aquí con el parcero santiago salió a la gente pero le pone la cámara y siempre pone como nervioso bueno el parcero santiago como ven acaba de salir de trabajar estamos pegando una limpiadita y a la motocicleta con los productos de pista se saben que la gente de pista está patrocinando el canal está la regala de santiago para que ya silicona para que la mantenga me la la pasamos ahí porque santiago trabaja como por acopi no mucho polvo mucho polvo y nada y bueno nos va a prestar la motocicleta que todo el mundo me está pidiendo todo el mundo me la está preguntando todo el mundo me dice samuel grate la p150 conseguirse las motocicletas para manejar no es fácil me toca con los seguidores como te salió a moto que mando pues ahora no me ha molestado nada muy serenita suave todo pues por lo nuevo imagino que feliz feliz está feliz el precio o sea el precio por lo que te ofrece si me parece la razón fue lo que más me llamó la atención de la moto pues fue el precio es como un xiaomi costo-beneficio me gustó mucho la comparación un xiaomi costo-beneficio bueno les tengo una noticia según lo que yo sé ahorita no van a afundar poca unidades llegan a colombia se van a vender y no creo que la vayan a vender más a no ser que bueno la gente la empieza a pedir como dijo el parcero yo le dije en la india duró que un año no el parcero me dijo fueron las que sobraron en la india y las trajeron para acá en colombia compramos de todos muchachos compramos de todo la verdad pero no nada fuera de echarla la motocicleta muy interesante bonita tiene algo como esto al no como el an s de la n de la no sé otra que tengáis de la domina o sea tiene cositas como que de todas las motocicletas regalamos la silicona al socio bueno y no voy a la gorda tenga maestra si me la tiene porque es la última que me queda bueno iluminación led parceros pulsar bueno pulsar p 150 así se llama iluminación le viene con un freno abs mono canal solamente en la parte de adelante la mordaza no viene firmada por nadie por grimeca ni por bayern y nada dos pistón citos freno disco en la parte de atrás no viene abs tampoco viene firmado de un solo pistón fi y a veces eso es como la tecnología que tiene la motocicleta y que viene iluminación led el parcero aquí le colocó esa esa corneta no eso tiene que pitar duro me encenderla aquí el tablerito me recuerda a las pulsar viejas que venían naranjita chévere como pita como pita la moto aquí no me asustar hay que prender la papita la no mamá no y ahí que usted las hará aprendiendo a ver estamos a bordo de la motocicleta empecé a hablar el señor no me volteó a mirar estamos a bordo de la pulsar p 150 bien esto sería como lo que ustedes verían todos los días si la llegan a comprar el parcero creo que le puso este protector y está en unos 9 millones 100 mil pesos 9 millones 60 mil 9 millones 80 mil pesos con documentos y todo incluido aquí en colombia por aquí se los voy a dejar en la parte de abajo en dólares para la gente de méxico para la gente de chile para la gente que nos ve desde otros países vamos a salir aquí vamos a darle una vueltica pequeñita tenía mucha curiosidad sobre esta motocicleta lo que pasa es que huma y auteco no han vuelto a traer motos de test drive general aquí y siento un sonido poderoso no como escuchan ahí siento un sonido poderoso en la parte del mófle uy esta motocicleta la muchachos uy se desplaza melo uy vamos a aprovecharle aquí los frenos cambios melo los cambios le entraron melo fija ya vamos en neutro sonido chévere no bueno me ha gustado me ha gustado el tema del despegue y el torque que tiene la moto los cambios le están entrando suavecito uy desplaza melo uy no la siento muy la verdad muchachos la siento muy livianita la siento muy chévere muy cómoda de manejar siento que el en la posición de manejo entre la dirección y el tanque es delgadito me parece melo ahí viene ahí va la mamá vea la mamá de ésta prácticamente bueno hay que y si me estrellan que es que es el visaje bien bueno salimos ahí después de sentir el verdadero terror porque hoy viene una moto presada y bueno paramos en un semáforo y de pronto nos llevan nos dan por detrás como dice uno el tema de la salida es a melo la combinación entre como bueno me pasaron todos los que me pasaron frenaron aquí vea en este semáforo la combinación como entre la parte de tecnología de la moto el fi el abs el tablero me gusta me gusta la parte análoga y la parte digital que tiene la motocicleta muestra las marchas el velocímetro medidor de combustible los direccionales tiene el bombillito para el tema de las rpms cuando nos pasamos porque como la moto es efe y viene protegida y por el tema de la computadora voy a acelerar aquí otro poquito a ver su vez sale bien tiene un torque de 13.5 newton metro y una potencia de 14.5 no va a ser la que más anda de la 150 pero por el precio y la tecnología que tiene lo que dijo el parcero es como un seado vamos en cuarta melo bueno aquí podemos voltear a la derecha tenemos aquí a la derecha antes de que enganlo del lado de allá siento el embrague es muy suavecito muchachos la verdad lo puedo y los cambios hasta ahora no se me ha trajo ninguno ni nada el sonido está melo también tenemos aquí 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 toque me va a meter los pies a mí siempre me gustan las motos que me dejan presionar las bien del tanque y la posición del asiento me parece bien no me parece incómodo a la moto es más que o un poquito tirado hacia adelante y lo que me da esa impresión como racing como una nake así que vamos a andar rapidísimo le pasó ahí mi parcero se le dañaron el tema del tren delantero el acrito en el malito vamos a frenar aquí aquí no porque aquí hay gente y me empiezan a mirar extraño aquí 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 porque más alantico es más solo vamos a mirarle como el tema de los atributos a la motocicleta los direccionales le hubieran colocado unos direccionales led hubiera quedado un poquito más bonita la moto vamos a mirarla desde el frente mírala aquí bien ahí el parcero me estuvo diciendo mire la esbley que casi no se ve ahí pasó la esbley el parcero me estoy diciendo que de noche alumbra bien ella tiene como una mirada diferente es una mirada diferente a todas las otras motocicletas tiene la partecita aquí como unas cejas y como un ojo de ángel el el parcero me dijo que de noche alumbra bien la suspensión delantera es cortica es normalita una telescópica hidráulica ahí muy delgadita la verdad es muy delgadita pero la moto es pequeña 140 kilogramos el ABS viene con llanticas de la marca SEAT que yo le he dicho que esa marca es como la competencia de la GMRF en la India y el pito que el parcero le colocó muy grande ahora bien el tema del motor tiene patada eso a mucha gente le puede gustar es como una motico con tecnología de combate tiene patadita de encendido eso a mucha gente le gusta porque si se quedan sin batería pues la pueden encender a pata sino que yo digo que bueno las pataditas de encendido en motos fi es muy extraño de ver eso es como muy extraño de ver porque se supone que uno debería tenerla con la batería full para no dañar la computadora de la motocicleta eso es lo único pero que tenga patadita de encendido me parece chévere el freno disco en la parte de atrás me parece chévere también a pesar de que tiene esto no a pesar que porque tiene esto tiene sistema de frenos ABS eso simplemente es como un sensor tiene el caballete centrar el escape es como el de la ns200 el mono 8 el asiento en la parte de atrás es amplio iluminación led que es bonita la cola de la moto es delgadita pero es ancha tijera en hierro pero lo importante está en el motor es un motor muy sencillito no es tan básico como el de la nkf porque este si es por cadenilla en la parte de aquí está el tensor ese si es por cadenilla pero es dos válvulas es o sea no se complicaron hay mucho con el tema del motor y tiene el ojito para ver el aceite y la partecita aquí de la pechera de la motocicleta refrigeración el aire que pasa por aquí por el motor y tiene puerto usb no me parece chévere vamos a manejarla aquí a ver uy es que sale duro a ver esta moto esta moto arranca fuerte arranca fuerte pero se va quedando en temas de velocidad obviamente es una 150 bueno yo sé que es una 150 pero el sonido está brutal el sonido me gustó el sonido de la moto está muy bien trabajado vamos a ir a devolver ahí la moto el problema de que sean pocas unidades es el tema de los repuestos obviamente si ellos traen una moto al mercado colombiano tienen que garantizar ciertos años no me acuerdo cuántos años tienen que garantizar los repuestos para esa motocicleta pero me ha gustado el despegue y la manera de como se siente el parcero santiago si me dijo el parcero si me dijo pana esa moto se siente bacana a la hora de manejar y si la verdad se siente melo los huecos no se sienten tanto a pesar de que tiene muy poquita suspensión pensé que ahí iba a brincar y no me siento como racing muchachos hay otro problema que le iba a decir es que en todas las fichas técnicas no sé si la ficha técnica la traeron de la india o qué dice que la moto es de tsi y de tsi significa que tiene más de una bujía o sea que tiene dos o tres bujías como la discóber que tiene dos y la pulsar en ese 200 que tiene tres tres bujías esta motocicleta creo que solamente viene con una sola bujía o sea que tecnología de tsi no tiene vale aquí mire que acelera duro segunda urs seco voltear aquí quizá el parcero la posición de manejo el sonido tiene un sonido bacano el sonido es un gongoneo un gongoneo yo no puedo decir gongoneo pero se siente bacana oís el motor no suena extraño muchachos no vibra no siento que le vibre nada me parece que una buena opción una buena opción aprovechen porque esa moto se acaba y yo creo que no no va a volver vamos a buscarle la otra bujía por adá no se le ve no no es que no alcanzo a ver creo que solo tiene una bujía la del lado de acá si solo el puerto WC solo tiene esta que está aquí yo no le veo más bujía a la motocicleta escuchen ahí el motor que ustedes son los sabios que siempre me dicen no saben la moto ya le suenan las válvulas ya le suena la cadenilla ya tiene rayado el cilindro ese es el sonido de la moto la verdad yo la encendí la primera vez que la vi y así mismito como está ahí sonada pero sube así en breve así en sube breve así en sube breve muchachos bueno barceros solamente tiene 5 velocidades esta motico bueno que opinan ahí en los comentarios yo sé que mucha gente la está comprando porque lo que dice el pana es como tener cositas de tecnología y cositas básicas en una sola moto por el precio o sea por el precio no tiene competencia la verdad o sea si usted se pone a ver entre fichas técnicas de las otras motos el F y el ABS la inclinan bastante hacia la motocicleta además donde le coloquen ABS en la parte de atrás ahí si quedan quiebran ellos mismos porque ellos tienen la N y la NS 160 entonces esta moto si yo voy al concesionario con la platica y me muestran esta pues la verdad me compro esta porque me sale más barata bueno nos vemos los tacos también alumbran de noche si alumbran como las otras alumbran también me gusta eso que mantienen la esencia de ellos en una motico más económica nos vemos hoy parceros